No le puedo esconder, señoría, que me deja de sorprendente esta querencia por mi asistencia a una inauguración. Me sorprende este súbito cariño hacia mi persona. El Ministerio ha estado magníficamente representado por la Secretaría de Estado, porque yo estaba en una cosa que se llama Consejo de Ministros, que se reúne cada martes por la mañana. En fin. Gracias por ver el video.